En clave laboral, vamos a ver en qué está en este momento un sindicato como la Unión General de Trabajadores. Vamos a saber si la subida de los salarios es el objetivo fundamental del secretario general de UGT al comienzo de este curso. Antonio Jiménez, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Pues bien, hemos tenido la oportunidad de descansar. Ha sido un descanso activo, pero bien, al final bien. Ya estamos en el inicio del curso político, laboral y sindical. ¿Que suban los salarios es el principal objetivo de UGT en este momento? Ese es el principal objetivo porque creo que es positivo para los trabajadores, para las trabajadoras, para las familias desfavorecidas, pero también es positivo para las empresas porque el tener unos salarios dignos, el tener unos salarios adecuados, sobre todo a esos tres millones y medio de españoles y españolas que cobran el salario mínimo interprofesional, pues que esos salarios sean dignos repercute directamente en el consumo, en la actividad económica y, por ende, en las propias empresas. Con lo cual, es absolutamente positivo que se tengan unos salarios dignos y, sobre todo, en la región de Murcia, que tenemos unos salarios por debajo en nueve puntos de la media nacional. Aquí en Murcia se está cobrando, de promedio, 2.250 euros menos al año que en el resto del Estado, en el promedio del Estado. ¿Y cuál es la meta? Quiero decir, que suban los salarios de manera digna, tal y como nos dice, pero ¿hasta dónde? Pues tienen que subir de una manera equilibrada y de una manera consecuente. Tenemos que tener altura de miras y ser coherentes con la situación que tenemos en estos momentos. No se puede perder poder adquisitivo. El perder poder adquisitivo va a suponer, lógicamente, una detracción del consumo y va a suponer una merma para la economía y para las empresas. ¿Cuánto tiene que subir el salario? Tiene que subir lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Nosotros no hemos conseguido que las organizaciones empresariales se sienten en una mesa a nivel nacional y, de momento, tampoco a nivel regional, para concertar un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que debe de servir de faro guía para que, después, en los convenios sectoriales, en las empresas, en los centros de trabajo, se negocie en la negociación colectiva unos salarios ya específicos de cada sector. No hemos sido capaces, a nivel nacional, de establecer ese criterio general porque la patronal no quiere cláusulas de revisión salarial. La patronal no quiere, las organizaciones empresariales no quieren que esa cláusula de garantía salarial no permita que no se volatilicen los incrementos salariales. Si nosotros buscamos un incremento salarial equilibrado o moderado del 5% y, después, resulta que no hay cláusula de garantía salarial, pues supone que esos incrementos salariales finalmente se pierden. Bueno, nosotros estamos empeñados en hacer propuestas en que retomemos la negociación a nivel nacional y a nivel regional para suscribir ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva y hemos hecho una propuesta a nivel nacional que creo que es bastante moderada, con cláusula de garantía salarial, pero que haya un incremento salarial en el año 2022 del 3,5%, un incremento salarial para el año 2023 del 2,5% y del 2,2% para el año 2024. Yo creo que es una propuesta moderada, equilibrada, consecuente con la situación que estamos viviendo y que es positiva, como digo, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras, especialmente para los más desfavorecidos, sino también para la actividad económica, para el consumo y para las empresas. O sea que, abiertos a negociar con la patronal, a pactar incluso subidas inferiores al aumento del IPC. A ver, subidas cada sector tiene su manera de comportarse económicamente y su situación específica, ¿no? Y creo que nosotros tenemos la capacidad y tenemos la capacidad de adaptación para en cada sector acordar lo que corresponda, pero eso sí, con cláusula de garantía salarial. Nosotros podemos pactar inicialmente un salario, un incremento salarial determinado, pero si al final el IPC supera ese incremento salarial pactado, lógicamente tiene que recomponerse y tiene que equilibrarse ese incremento que no hemos acordado inicialmente para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Y ante esta subida desbocada de los precios que estamos viviendo, que estamos sufriendo, ¿qué propone UGT además de esta subida de los salarios? Esta es vital, desde luego. Esta tiene que conseguirse porque, como digo, es bueno para la economía en su conjunto, es bueno para el Estado, es bueno para el bienestar social, es bueno para las prestaciones públicas, es bueno para que el Estado también tenga la capacidad de proveer recursos y medios para la gente más desfavorecida. Eso es necesario. Pero después, lógicamente, estamos en una situación de tensión inflacionista que es realmente difícil y distinta a la que hemos vivido en otras épocas, que no se puede abordar con las recetas anteriores, hay que abordarlas con las recetas de ahora. A mí me parece que el problema está en que las medidas que se adopten tienen que ser suficientes y tienen que ser medidas que tengan una eficacia general y una eficacia adecuada. Por ejemplo, el subir el tema del control de las temperaturas o el tema del apagado del alumbrado eléctrico, bueno, pues puede ser una medida, pero que ante la situación que tenemos de tensión inflacionista tan grande, pues puede ser absolutamente insuficiente, que hay que completar con otras medidas. A nosotros la bajada de impuestos no nos parece oportuno, porque normalmente cuando se produce una bajada de impuestos lo que sucede es que las empresas absorben esa bajada de impuestos incrementando su propio precio y al final no se nota realmente en el consumidor. Eso es un tema que hay que valorar. Nosotros estamos en contra de ese planteamiento. Por el contrario, sí que creemos que hay determinados servicios públicos y hay determinados alimentos esenciales de la cesta de la compra que sí que es necesario topar, que sí que es necesario controlar para que no se produzcan situaciones de desprotección social y de desigualdad como se pueden producir si no las adoptas. Estamos en una región que tiene un 33,8% de la población en situación de riesgo de pobreza y para esas personas tenemos que garantizar el acceso en condiciones dignas a la cesta de la compra. Entonces, determinados productos, calificarlos de esenciales como han hecho algunos países, como se ha visto en el reportaje, y con eso permitir que las personas más desfavorecidas puedan acceder a ese recurso, a ese alimento, a ese bien, a la vista de la situación que tenemos, yo creo que es importante y es necesario. Aquí en la región hay un porcentaje muy alto de convenios colectivos pendientes de negociar, de actualizar, ¿verdad? Aquí en la región aproximadamente tenemos unos 61 convenios colectivos sectoriales. De esos 61, 19 están prácticamente sin actividad porque las unidades de negociación han desaparecido y esos convenios tenemos que conseguir incardinarlos en otras unidades de negociación porque si no esos trabajadores quedan desprotegidos de la negociación colectiva. Y del resto de los 42 convenios, 29 están precisamente con sus condiciones de trabajo expirada a la vigencia del convenio y sin haberse renovado. El caso más emblemático que todos conocemos es el convenio de la hostelería, que está 14 años bloqueado y que está con unos salarios que al final lo que está haciendo el salario mínimo interprofesional con su crecimiento, hemos conseguido que el salario mínimo interprofesional crezca un 36% desde el año 2018, lo que está consiguiéndose, el no negociar el convenio colectivo, es que está haciendo defecto escoba y prácticamente una parte importantísima de trabajadores, de los 35.000 trabajadores que tiene el sector de la hostelería, estén cobrando el salario mínimo interprofesional y se igualen todos los salarios. Con lo cual es algo que tampoco le viene bien a la gestión diaria de las empresas porque al final se encuentra con categorías profesionales con distintas responsabilidades y sin embargo un salario que es el salario mínimo interprofesional igual para todos. ¿Y cómo es posible que pasen los años, año tras año, y se sigan sin negociar convenios como este, de los que dependen, pues miles de trabajadores, 35.000 trabajadores? ¿Cómo es posible que se... No será por la falta de empeño, nosotros estamos permanentemente haciendo propuestas, de hecho estamos buscando organizaciones empresariales que sean capaces de entender que esta propuesta de convenio que hemos hecho es una propuesta equilibrada y lo que nos estamos encontrando es técnicas dilatorias que lo único que yo creo que en el fondo persiguen es retrasar y retrasar la suscripción de un convenio que elevaría los salarios, evidentemente, pero que también cumpliría una función muy importante y es modernizar las relaciones laborales en el sector. Últimamente hemos tenido una legislación laboral muy progresista, que por ejemplo el tema del registro horario, del teletrabajo, mucha legislación que es positiva, la introducción de planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores, todo eso, la reforma laboral, los planes de estabilidad, todo eso hay que llevarlo a la negociación colectiva para que se desarrolle. Pues el no suscribir convenios colectivos lo que está impidiendo es o lo que está permitiendo o lo que está provocando es que toda esa negociación progresista que se ha hecho que mejora las condiciones de vida en general de las personas, pues se quede en papel mojado y por eso los convenios tienen también esa otra doble función muy importante que es modernizar las relaciones laborales y en Murcia necesitamos especialmente que se modernicen. ¿Habrá movilizaciones impulsadas por los sindicatos en los próximos meses? Pues nosotros así lo hemos hecho ya saber, si no hay incremento de salarios dignos, si no se modernizan los convenios colectivos, si siguen bloqueados los convenios colectivos, lógicamente la Unión General de Trabajadores ya está planteando, estudiando un calendario de movilizaciones para las próximas semanas para exigir algo que nos parece absolutamente de justicia social. ¿Movilizaciones contra quién? Movilizaciones para que las relaciones laborales sean, que se modernicen, para que las relaciones laborales sean más equilibradas, para que las empresas funcionen bien y para que los trabajadores tengan salarios dignos y condiciones de trabajo aceptables. Porque habrá alguien que diga, cuando gobierna el PP, movilizaciones contra el gobierno del PP, cuando gobierna el PSOE o Unidas Podemos, contra la patronal, es contra quien se manifiestan, ¿no? No es un parámetro que estemos valorando. Nosotros tenemos ahora mismo unos objetivos que son estos, objetivos de modernizar, de mejorar la estabilidad del empleo, la calidad del empleo en general, y a nosotros nos da exactamente igual que haya un gobierno como que haya otro a estos efectos. Nosotros lo que necesitamos es que los convenios se desbloqueen, se mejoren las relaciones de trabajo y se mejoren todos esos registros, especialmente en Murcia, que tenemos tan negativos en el ámbito sociolaboral y que tenemos que conseguir, digamos, equilibrarlos. Pues Antonio Jiménez, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de las siete. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches. Continuamos con...